Hola amigos muy buenas tardes, espero y sigan disfrutando de este bonito domingo el tema de hoy es lo que no quieren que sepas, las tiendas de pintura a lo largo de mi vida he pintado, he rotulado, he hecho diversas actividades con lo que son las pinturas y barnices y hoy quise demostrarles esto siempre que voy a una tienda a comprar algún tipo de pintura ya sea vinílica o algún esmalte o acrílico, siempre te dicen que la pintura la tienes que utilizar en un año o menos de un año porque se echa a perder y eso es mentira les voy a mostrar aquí, aquí tengo dos tipos de pintura, una que es vinílica y una que es un esmalte en color dorado, quiero que aprecien un poco cómo está de vieja y de sucia la tapa, ya las latas de pintura ya están muy muy deterioradas, ésta tiene más de 10 años y ésta tiene alrededor de 7 años, ahora les voy a comprobar cómo se mantiene, vamos a comenzar con la que es de metal, por lo regular las pinturas de esmalte, que le llaman algunos de aceite, tienen lo que es su tapa y su recipiente de metal, aquí se ve completamente oxidado, esta es la forma correcta de tapar la lata, así se les va a mantener y también es importante tenerla en una temperatura buena y esta es la forma incorrecta que no debemos de hacer, ya ven que se ve ligeramente no bien tapada, muy 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 poco, hay que taparla completamente como ésta, pero bueno y ahora con la pintura vinílica o las pinturas de agua, éstas se deben de tapar bien y por lo regular los recipientes son de plástico y se recomienda en recipiente de plástico, vamos a abrir ésta primero, bueno déjenme sacudirla, a ver si no empolvamos un poco la cámara, esperemos si no, pero quiero que lo vean, que todo este tiempo se mantiene la pintura, es una mentira que hay que usarla de inmediato, no es cierto, bueno ya aquí le limpiamos, hay que limpiarla correctamente para no contaminar la pintura en la parte de adentro, déjenme, quiero que enfoques bien la toma y demostrarles algo, aquí se ve y se aprecia lo que es el químico que lo mantiene, que mantiene la pintura, está asentado el color, en este caso es rojo y el químico está arriba, esto se mueve y queda color de pintura ahorita, tenemos que moverlo completamente bien, bien 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 bien, les voy a dar una pequeña muestra para que vean que está buena, esto se debe que está buena, que está en buen estado, aquí está el color, se mezcla completamente, esto se muestra que está bien, siempre y cuando nosotros cuando terminemos de utilizar y nos queda como esta cantidad, no devolverla que ya diluimos con agua porque entonces se echa a perder y obtiene un olor desagradable, aquí está, si le mueven completamente, tarda un poco, voy a seguir con la siguiente pintura para no tardar mucho y queda perfectamente, déjenme limpiar este pincel que ocupe para mover, lo ponemos aquí, la vamos a sellar y aquí tenemos la pintura, más en estos tiempos que no debemos de desperdiciar, déjenme sacudir esta, esta lata es de metal, lo que mantiene las pinturas de esmalte, necesitamos un destapador, a ver si no lucho mucho, me pinte mis dedos de rojo, quiero que vean que está bien sellada, les recuerdo que hay que limpiarla antes de abrir para no contaminarla, aquí vamos a ver, aquí está, la pintura es un color dorado y estamos viendo que está sentado también el color dorado, voy a meter, ahorita lo voy a mover, permítame, les sugiero que hicieran un buen cubrebocas cuando abran una lata que mantiene pintura de aceite, por qué, porque es peligroso, esta lo vamos a mezclar, en el fondo está completamente asentado, lo que es el color dorado, vean, lo estoy empezando a mezclar y vean que su consistencia está completa, entonces estamos aquí comprobando que si sirve la pintura, en algunos casos presenta algunos brumos, en el cual tenemos que moverlo perfectamente, para que el acabado que lleguemos a hacer, o utilizar, pues no, no sea feo, bueno, aquí vamos a tardar, y aquí está la demostración que la pintura sirve, en fin, le vamos a mover un poco más, para que, para que se mezcle completamente, y vaya, aquí al fondo está, miren, ya vieron, aquí está el dorado, pero bueno, espero que sea de gran ayuda, ya no tiren sus pinturas, la verdad, ocúpenlas, porque está, está, está muy bien emplearlas, ocuparlas, bueno, quiero aprovechar este día para saludar a dos de mis seguidores, uno es, se llama Norma Bravo, de la ciudad de Oaxaca, y Luis Elorza, le mando un fuerte abrazo, hasta donde estén, se despide como siempre, su amigo Jorge Cruz, buenas tardes.